Música Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, quien en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en el lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Pidamos... Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Amén.